CLAVES PARA UN MUNDO MEJOR ¡Perdosa a trabajar a Buenos Aires, Padre Matías! Exactamente, acá tratando de prestar un servicio en la conferencia. Padre, ¿en qué etapa está este sinodo? Vamos a explicarle, a recordarle a la gente qué significa este sinodo, que tiene características bien diferentes, por cierto. Sí, la característica más importante es que la Iglesia quiere sumar al proceso sinodal no solamente la escucha de los obispos, como ha sido habitualmente, sino también una consulta más amplia, donde todo el pueblo de Dios pueda ser escuchado y pueda sentirse parte de este camino sinodal. En realidad, esto no es nuevo. Siempre los obispos van al sinodo, históricamente, llevando la inquietud de sus iglesias particulares, el encuentro de las iglesias particulares en la figura de los obispos. Pero ahora explícitamente el Papa nos ha pedido que hagamos ese proceso de escucha, que no solamente lo supongamos, sino que lo hagamos explícito. ¿Y en qué etapa o en qué fase está ahora este sinodo en Argentina, Padre Matías? En la Argentina y en todo el mundo estamos en esta fase de la escucha, como la llama el documento preparatorio. Es un proceso amplio de escucha del pueblo de Dios acerca de cuáles son las principales urgencias, preocupaciones. El documento preparatorio del sinodo da un número interesante de temas que se proponen a la discusión, y cada comunidad eclesial va eligiendo algunos de esos puntos y reflexionando juntos, invitando a hacer algún aporte. Y a partir de esta escucha, ¿cuáles son las cosas que ustedes comienzan a observar, las conclusiones, los comentarios? ¿Qué es lo que ustedes observan que ya se está aportando, Padre Torrico? ¿Está rico? En primer lugar, lo más importante, lo que hemos estado compartiendo con los obispos, es justamente este deseo de la gente de ser escuchada. El pueblo de Dios necesita ser escuchado, demanda ser escuchado, y de alguna manera eso nos ha permitido hacer ese proceso, justamente. Como conclusiones, así todavía no las tenemos. Estamos a la espera, recién después de mayo, llegarán las conclusiones de cada diócesis, y ahí se elabora un documento síntesis, que es lo que se envía a la Secretaría General del Sino, para que eso sirva como instrumentum laboris, como punto de partida para la reflexión que van a tener los obispos en el 2023. Ahora, me imagino, Padre, que ya habrá como algunas ideas que usted observa que están como saliendo en las distintas diócesis. ¿Podríamos mencionar alguna o algunas? Sí, una de ellas tiene que ver con esto del deseo de participar del pueblo de Dios, de tener canales de participación de una manera más estable. Algunas diócesis lo tienen en sus consejos de pastoral, otras no. Eso va promoviendo una movilización del pueblo de Dios, reclamando y poniendo sobre el tapete estas necesidades. Una búsqueda de un mayor encuentro con Jesucristo, como punto, como labor de la Iglesia, un camino de escucha y de servicio. Unas ideas que van haciendo fuerza y que seguramente se irán como conjugando con el resto de los aportes a lo largo de este tiempo. ¿Cómo sigue el proceso acá en Argentina y en el mundo, Padre? Como les decía recién, lo primero va a ser recibir los aportes de cada diócesis. Cada diócesis tiene que elaborar un informe, una síntesis, mejor dicho, de ese proceso de escucha con los elementos más importantes que han ido apareciendo. Eso se sintetiza a nivel nacional y eso se envía a la Secretaría del Sínodo para una primera compaginación, podríamos decir, de lo que va a ser el instrumentum laboris, que va a ser el punto de partida después del trabajo sinodal. ¿Qué cree que va a dejar todo este proceso y eventualmente el encuentro, la Asamblea del Sínodo, a la Iglesia y al camino de la Iglesia hacia adelante, Padre Matías? Todo sínodo es una respuesta del espíritu a una necesidad evangelizadora. Y yo creo que ese es el punto más interesante en este sínodo. ¿Cómo, de qué manera, como Iglesia, estamos respondiendo a estos nuevos tiempos para poder llevar el anuncio del Evangelio? Creo que el gran aporte va a ser la consolidación de los sujetos eclesiales en cuanto a participación del pueblo de Dios en ser discípulos misioneros, una mayor conciencia en esto de ser discípulos misioneros todo el pueblo de Dios. Finalmente, Padre, para la gente que de pronto no está tan en lo cotidiano de esta actividad eclesial y que nos están viendo desde distintos lugares de la Argentina, ¿qué le gustaría que nuestros televidentes sepan de lo que es este camino sinodal y este próximo encuentro y este camino de sinodalidad que propone el Papa? Fundamentalmente que todos tienen algo para decir. Los que están cerca, los que están lejos, todos aquellos que han sentido en su corazón la llamada de Jesús y que quieren de alguna manera involucrarse en ser verdaderamente testigos del resucitado en este tiempo pascual, están invitados a decir su palabra, a poder ayudarnos a que como Iglesia podamos encontrar caminos para llevar a Jesús al tiempo que nos lo reclama esta sociedad, que nos reclama la presencia de Jesús de una manera nueva, de una manera incisiva, de una manera que construya una realidad distinta. Padre Matías, está rico. Muchas gracias por esta capacidad de síntesis. Seguiremos acompañando aquí en Claves este camino sinodal. Un abrazo grande y mis oraciones por su tarea pastoral y sacerdotal. Muchas gracias, Tito. Un saludo grande a toda la audiencia. Muchísimas gracias. El padre Matías Tarrico, subsecretario general del Episcopado Argentino y este proceso de escucha que la Iglesia quiere llevar adelante para un proceso de nueva evangelización clave para un mundo mejor.